porque si tú me traes el pantalón sé que yo te lo arregla y yo te lo arreglo pero me estás diciendo que te ves tú un acetaminofén porque el pantalón se siente mal claro se siente mal pobrecito no lo dejas ver el hospital mi amor lleva al hospital porque yo tengo un hospital entonces que o sea que no me van a atender el pantalón de manera que no me lo van a atender de ropa clínica de robando clínica de ropa el único tú eres tú que está mal interpretando la clínica de ropa clínica de ropa buenas claro que estoy preocupado mami porque regalamos un doble para el pantalón mi amor es que aquí dice clínica de ropa por eso en el mundo mi amor pero como te voy a vender una la procesión como te voy a vender una la procesión si esto es farmacia mejor por eso mami clínica de ropa ropa se hacen ropa más no se vende medicamentos entonces no me vas a curar el pantalón como te lo voy a curar últimamente anda como triste por eso da un doble mi amor yo no vendo doble yo lo está enfermo porque a ti se te da la gana y que quieres que haga ahora que me cures el pantalón que te lo voy a curar en el caso de farmacia no me lo tiró hoy te quedé delicado a tirando tu meta faltan de respeto a mí es una pregunta tú eres la doctora o eres la enfermera la doctora ni la enfermera soy verdad ahora sí estoy lindo y entonces cura me la ropa cura me la ropa hombre no te la voy a curar porque yo no tengo farmacia de ropa yo no tengo farmacia ropa no pongo clínica de ropa el único tú eres tú que lo estás mal interpretando las cosas pero aquí está clínica de ropa será tu farmacia curame el pantalón porque te lo voy a curar casi yo estoy enfermera para curarte el pantalón dime cuándo es la cita y yo vengo aquí no tiene que sacar cita aquí no tiene que sacar cita porque si tú me traes el pantalón sé que yo te lo arregla y yo te lo arreglo pero me estás diciendo que te ves tú un acetaminofén porque el pantalón se siente mal no se siente mal pobrecito no lo deja ver que tú quieras buscan el marido tuyo entonces quién es que cura la ropa aquí es una ropa compadre que es lo que tienes de pantalón que es lo que tienes de pantalón necesito que me lleves un doble compadre compadre usted tiene la orden de cabeza claro compadre él no me dice nada mierda ahora si le perdite los huesitos vale malo pues ya lo tengo que tener un doble mierda compadre cuídame el amor doble mami yo tengo doble porque yo no tengo farmacia aquí le voy a decir una cosa ¿qué? 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 ¿otros me faltan al respeto? anda el corazón lo que tú quieras el pibe entonces ¿qué? 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 qué divergira esto no es farmacia esto pero que tiene farmacia entré para ver qué pueblo ah a que こんな ¿qué? pronto ¿qué? relajite yo vengo ¿Todo bien?